Música ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale, seguí, seguí! ¡Vale, se va! ¡Eso! ¡Subí la guardia, subí la guardia! ¡Acá! ¡Eso! ¡Vale, sea! ¡Ale, se va! ¡Feliz. ¡Feliz que sea CJ! ¡Eso! ¡Subí pedazo! ¡Subí pedazo! ¡Eso! 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 ¡Subí pedazo! ¡Vamos! 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 ¡No le pateó! ¡No le pateó! ¡Está cansado, Seba! ¡Está cansado! ¡Ale que tiene miedo, Seba! ¡No teníamos pegado abajo! ¡No pegábamos, estábamos muy tiempos! ¡No nos traje de pegar abajo! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡No le pateó! ¡No nos traje debreaker! ¡No le pateó! ¡No le pateó! ¡No le pateó! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengo! ¡Vengo, se va! ¡Vengo, se va! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vengo, se va! ¡Vamos! ¡Vamos! No, si es o no. No, si es o no, si es o no. No, si es o no.